Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada organizada por las agencias de distribución rural de Intabor de Nave, agencia de Bahía Blanca, la agencia de Pringres, agencia de Saavedra y agencia de Torquí. Mi nombre es Federico Labarte, soy el jefe de la agencia de Torquí y en esta oportunidad lo que vamos a tratar es el tema de calidad para consumo del animal, del bovino. En primera instancia vamos a aclarar que vamos a silenciar todos los micrófonos. La idea es que a medida que va pasando las presentaciones, en lo posible vayan dejando sus preguntas en el chat. Cuando termina la presentación, que en primera instancia va a ser la del licenciado Eduardo Fernández, de Sanidad Animal de Intabor de Nave, cuando termina su presentación hacemos las preguntas. Y luego tendremos la presentación de la técnica Corina Cerda de Intabor de Nave de Intabor de Nave, de la agencia de extensión de Bahía Blanca. Hacemos concretamente lo mismo. Así que nada más, espero que aprovechen esta oportunidad, traten de sacarse dudas de este tema que por ahí mucho no se habla. Así que le agradecemos muchísimo, Eduardo, que nos comparta las experiencias que tienen de Valcarce, que son muchas, y bueno, hay que aprovechemos esta instancia para preguntar todo lo que es este tema. Lalo, ¿arrancamos? Buenísimo. Gracias, Fede. Bueno, buen día a todos. Gracias a Cori que se ha movilizado para lograr esta charla, gracias por la convocatoria. A todas las agencias que están atrás de la organización de estos ciclos de videoconferencias que están. Yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno de esto de la pandemia, de la cuarentena, nos ha permitido acercarnos de otra manera y a otros lugares, así que aprovechemos. Bueno, sin más, vamos a arrancar. Básicamente lo que vamos a presentar es un panorama bastante resumido de lo que es para nosotros la calidad de agua para el consumo de los animales. Después Cori les va a contar resultados de ahí, de la zona, de los análisis que hemos hecho nosotros acá en el laboratorio en Valcarce, un laburo bastante lindo. Nosotros siempre formamos un equipo que nos sentimos muy a gusto trabajando con Cori y siempre vamos por más o tratamos de ir por más. Y bueno, la pandemia la realidad es que nos puso una pausa medio obligada, pero estoy seguro que cuando podamos volver al laboratorio y hacer los muestreos y todo, arrancaremos de vuelta. Bueno, a ver, vamos a empezar. Esto lo van a escuchar. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien. Esto lo van a ver varias veces, pero es importante recordarlo, que después del oxígeno, el agua es el elemento más importante para la vida. Nosotros acá tenemos la suerte de abrir el grifo y tener agua potable, la misma agua usamos para lavar la ropa, para la descarga del inodoro, para ducharnos. Y hay lugares donde esta frase de que el agua es el elemento más importante para la vida adquiere particular relevancia. Hay muchas zonas donde la gente ni siquiera tiene agua potable y que para sacar agua de un pozo tiene que caminar kilómetros. Entonces, verdaderamente se trata de un recurso que como nosotros podríamos decir que de momento lo tenemos en exceso, muchas veces no le damos bolillas. Y ahí tenemos un dato de que para ver lo importante que es en el caso de los animales, una referencia que dice que los animales pueden vivir aproximadamente 60 días sin consumir alimento sólido, pero solo 7 días sin tomar agua. Bien. Veamos algunos números de lo que es el agua en el mundo. En los últimos 60 años hemos cuadruplicado la extracción global de agua subterránea. Hasta llegar a un volumen de extracción de mil kilómetros cúbicos por año, ¿sí? De extracción de agua subterránea que se utiliza con diferentes fines. Principalmente el 70% del agua subterránea que se extrae de esos mil kilómetros cúbicos que tiene utilización en la agricultura, el 25% en usos urbanos y un 5% en usos industriales. ¿Qué nos trae como consecuencia esta extracción de semejante volumen de agua? Que el 20% de los acuíferos mundiales se encuentre actualmente sobreexplotado, conduciendo a hundimiento del suelo y a la intrusión de agua salada. Hay muchas zonas en las que se mete el agua salada, el agua de mar, a las napas de agua subterránea, con las alteraciones que eso trae a los cursos de agua que utilizamos generalmente para la alimentación de los bovinos, ¿sí? Nosotros consideramos, en el laboratorio de bioquímica, consideramos al agua como un alimento más. Cuando hablamos de la dieta de los animales, hablamos de alimento sólido y de el agua como el alimento líquido. Bien, estas aguas subterráneas brindan agua potable, como dice ahí, por lo menos el 50% de la población mundial. Y representan el 43% de todo el agua utilizada para el riego. Y en el caso puntual de América del Sur, entre el 40 y el 60% del agua que se consume en el continente suramericano es de origen subterráneo. Digamos, nosotros, todo esto cuando abrimos la canilla para sacar agua, claramente tiene mayor impacto del que nosotros creemos, ¿sí? Al menos ahora conocemos cuál es el origen de esa agua y qué es lo que nos está produciendo. Particularmente, Argentina ha desarrollado la ganadería ligada a la disponibilidad y a la calidad de agua para el abastecimiento de los animales. Repito, nosotros, por ejemplo, en la zona de Balcarce, no tenemos grandes problemas de calidad de agua, salvo en establecimientos puntuales, pero ahí estábamos viendo en el chat que tenemos gente de Córdoba, de La Pampa, en la reunión, donde en líneas generales solemos encontrar aguas de peor calidad. Y eso, muchas veces, es una limitante muy importante en el rendimiento de nuestro sistema productivo. Y en el caso particular de aquellos establecimientos de producción de leche, el agua adquiere también una particular importancia en todo lo que se refiere ya no solo a la nutrición de los animales, sino también a la limpieza de las instalaciones y de las maquinarias de la maquinaria de urbano. Nosotros tenemos regiones con limitaciones bastante importantes en la actividad ganadera debido a la calidad de agua, que si bien no son regiones donde no se puede hacer ganadería, son regiones donde la calidad de agua afecta y hace que tal vez no tengamos los resultados productivos que nosotros esperamos y muchas veces la mala calidad de agua tiene un impacto directo. Nosotros vemos ahí en ese mapa, que ese me lo pasó Cori, que lo elaboró con su grupo de trabajo, en función de los resultados y de los datos que nos proveyeron las agencias de Coronel Suárez, de Pihué, son datos que también utilicé yo de establecimientos de mi tesis de posgrado, donde vemos, en este caso puntual, este es un mapa del contenido de floruros en los pozos de agua que muestramos, vemos, no sé si se llega a ver la escala, pero lógicamente a medida que el color se intensifica, el tenor de flúor es más alto, con lugares donde encontramos hasta 8 partes por millón y más de flúoruros. Nosotros, en lo que a parámetros para tipificar la calidad de agua se refiere, podemos hacer muchos análisis. Básicamente lo que nosotros hemos visto en el laboratorio, después de procesar un montón de muestras de agua, es que los principales elementos que nos van a determinar la calidad de agua, va a ser, lógicamente, la salinidad, el exceso de sales totales, el exceso de floruros y el exceso de sulfatos. Ahora, ¿qué funciones? ¿Por qué nos interesa tanto el agua? ¿O por qué debería interesarnos tanto el agua? Principalmente porque tiene un rol primordial en lo que es la nutrición y el crecimiento de los animales. Un agua de buena calidad puede aportar hasta el 35% del sodio que necesita un bovino, hasta el 28% del azufre, hasta el 20% del calcio y hasta el 11-15% del magnesio. Digamos, lógicamente no vamos a pensar en alimentar un bovino solamente a agua. En el caso particular de los minerales, el principal aporte de minerales va a ser a través de su dieta sólida, del alimento sólido, pero el agua, si es de buena calidad, puede realizar un buen aporte de minerales. También nos va a favorecer el proceso digestivo, ablandando la fibra y con esto favoreciendo la fermentación por parte de las bacterias luminales y la asimilación de nutrientes y lógicamente la excreción de desechos. En procesos como la lactancia y la reproducción, el agua tiene también un rol muy importante por, lógicamente, ser el mayor constituyente de la leche del medio acuoso fetal. Es el principal constituyente de los tejidos, tanto los bovinos como los ovinos. Es fundamental para la regulación de la temperatura corporal y en este punto nosotros tenemos que tener en cuenta que los rumiantes, además de regular su propia temperatura, deben regular la temperatura del rumen. Y todo este proceso se hace con una participación fundamental del agua. Y en cuanto a los tipos de agua que nosotros podemos encontrar y que el animal va a tener en el balance de agua, que vamos a tener que tener en cuenta, vamos a hablar de tres tipos fundamentales. El agua libre, que es el agua que nosotros la vemos en la bebida, en el charco, en el molino, digamos. El agua que el animal tiene para tomar directamente. El agua ligada, que es el agua que viene pegada a los alimentos. Y el agua metabólica, que es el agua que se produce por esas reacciones fisicoquímicas que nosotros conocemos que ocurren en el metabolismo y en el proceso digestivo. Y que por esta cuenta que vemos ahí en el cuadrito, de que un gramo de proteínas aportaría aproximadamente 0,4 mililitros de agua, un gramo de hidratos de carbono 0,6 y un gramo de lípidos 1,1 mililitros de agua, aproximadamente un kilo de materia orgánica digestible nos brindaría un litro de agua metabólica. Por otro, eso en cuanto al aporte de agua, ¿sí? Si nosotros hacemos un balance, ahora el consumo de agua por parte de los animales va a estar influido y determinado por algunos factores. Entonces, en el caso de vacas lecheras, el consumo de agua en litros por día responde o se aproxima bastante a esta fórmula establecida por Olkowski en el 2009, donde contempla fundamentalmente el consumo de materia seca, la producción de leche, el consumo de sodio y la temperatura mínima. Cuando hablamos de temperatura mínima, hablamos de temperatura mínima ambiente, ¿sí? Para los casos de Feedlot, también el mismo autor, propone otra fórmula, tal vez un poco más compleja, donde toma en cuenta la temperatura máxima, otra vez el consumo de materia seca, las precipitaciones y el porcentaje de sal en la dieta. Nosotros acá estamos viendo que el consumo de materia seca, por ejemplo, la temperatura y el contenido de sales de la dieta, son tres factores que independientemente del sistema productivo y de la categoría y raza que se trate, siempre nos van a estar influyendo en el consumo de agua por parte de los animales. La humedad es otro factor. En el primer cuadro nosotros vemos el contenido de humedad del alimento, que va de mayor a menor, y cómo a medida que aumenta la materia seca o que disminuye el contenido de humedad, va a aumentar el consumo de agua. Con la temperatura ambiente pasa lo mismo, a medida que aumenta la temperatura ambiente, vamos a ver un mayor aumento, un aumento, perdón, en el consumo de agua, un mayor consumo. Esas dos curvas es lo que nos muestran en realidad el consumo de agua de dos animales de distinto peso. Pero siempre vemos que independientemente del peso, a medida que aumenta la temperatura ambiente, aumenta el consumo de agua. Por lo tanto, podemos decir que este consumo va a depender de factores biológicos, como el estado fisiológico, la raza, la edad. Ahí, por ejemplo, animales en lactancia van a consumir más agua, las razas lecheras van a consumir más agua. Generalmente los animales más adultos, más viejos, consumen menos agua que los más jóvenes. Y particularmente va a estar muy influenciado por factores ambientales, como la humedad, que a medida que nosotros tengamos mayor humedad en el ambiente, el consumo de agua por parte de los animales tiende a disminuir. Pero a medida que tenemos más viento o más temperatura, por ahí asociado a condiciones de más sequía, lógicamente el consumo de agua tiende a ir en aumento. Entre 38 y 110 litros por día para una vaca lechera y entre 22 y 66 litros por día para una vaca para carne. Esto es, hay una variación lógicamente individual de cada animal, pero en líneas generales hablamos de esos consumos de litros de agua por día. Nuevamente, el mismo animal a 4 grados, a 21 o a 32, lo que decíamos hoy, va en aumento el consumo de agua en función del aumento de temperatura. Y lo que decíamos y que veíamos en las fórmulas, hay elementos y componentes de la dieta que nos van a fomentar, nos van a estimular el consumo de agua, como el contenido de proteínas, de sales, de concentrados, mayor contenido de lípidos o mayor contenido de materia seca, son todos elementos de la dieta que van a producir un aumento en el consumo de agua por parte de los animales. Otro factor que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos del consumo de agua es la distancia a la fuente de abrevado. A medida que aumenta la distancia, disminuye el consumo de agua entre un 10 a un 30% y de hecho lo hacen con menos frecuencia. Lógicamente, asociado a una disminución en el consumo de agua, está asociada una disminución en el consumo de alimentos sólidos. Se ha comprobado que puede disminuir hasta un 17% el consumo de alimentos sólidos. Y por supuesto, un animal que no toma agua no come y un animal que no come no produce ni carne ni leche. O al menos lo produce en menor cantidad. Lo que sí se ha visto es que la distancia a la aguada aumenta la capacidad para consumir agua en cada toma, toman más y toman más rápido. Y tengamos este slide presente para más adelante para algo que les voy a contar. Toman más agua y más rápido, pero con menos frecuencia, distanciado más en el tiempo. Al igual que para nosotros decimos que el agua debe ser y tal vez deberíamos agregarle un relativamente limpia, inodora e incolora en el caso del agua para consumo animal. Bien, planteado esto, vamos a ver algunos parámetros físico-químicos que nosotros podemos analizar. Yo les decía al principio que si es por analizar, podemos analizar un montón de cosas en una matriz como el agua. Nosotros, dentro de lo que son parámetros físico-químicos en el laboratorio, hacemos esta lista de acá, no hacemos color, no hacemos olor, pero hacemos pH, residuos, carbonatos, bicarbonatos, bueno, todos los que están ahí con sus valores de referencia y demás. Nosotros hacemos un paquete, que Cory sabe que hablamos del paquete de calidad de agua, que es como tenemos nuestro Macombo, el combo de calidad de agua incluye algunos parámetros básicos que en función de lo que nosotros vamos viendo en los resultados, en el tiempo de los análisis que hacemos, en ese paquete a veces adquieren más relevancia unos parámetros, a veces adquieren más relevancia otros. Por ejemplo, en el periodo del 2017 al 2019, nosotros detectamos que alrededor del 23%, entre el 20 y el 23% de las muestras de agua que llegaban al laboratorio no eran aptas para consumo de bovinos. Siempre decimos lo mismo, no es apto lo que llega adentro de la botella que llega al laboratorio. El agua tiene la característica principal que tiene la calidad de aquel recipiente que la contiene. Si lo que está conteniendo al agua es el molino y el molino está limpio, el tanque australiano está limpio, bueno, tendrá esa calidad de agua. El agua está contenida inicialmente en el estrato subterráneo, ahí está en relativo equilibrio y de una manera independizada de los factores ambientales. A medida que nosotros sacamos agua subterránea, extraemos agua subterránea, la traemos a la superficie y la empezamos a depositar en distintos compartimientos, va a empezar a modificarse su calidad de agua por distintos procesos. Y si yo envío una muestra para hacer calidad de agua en un bidón que tuvo querosén, es probable que la calidad de agua que yo analice en el laboratorio de ese bidón no sea la misma calidad del agua que están consumiendo los animales. Ahora, de este porcentaje de muestras que nosotros determinamos como no aptas, nosotros queremos saber por qué no son aptas, porque lo interesante es eso, que nosotros te digamos el agua es apta o no y si no es apta, ¿por qué? De todo ese porcentaje nosotros vimos que casi un 60% de las muestras el único parámetro que estaba fuera de nuestros límites aceptables era el flúor. El 60% de las muestras que nosotros recibimos en ese periodo tenía exceso de flúor uros. Era el único parámetro que transformaba a esas fuentes de agua no aptas para consumo animal. Después tuvimos la misma cantidad de muestras que tenían excedidos. solo los sulfatos otro porcentaje igual que tenía excedidos los sulfatos y las sales totales o el residuo seco que es ese RS que ustedes ven y solo un 2%, un 2,7 un 3% de las muestras que resultaron no aptas solo ese pequeño porcentaje se debió únicamente a exceso de sales totales. Históricamente todos hemos escuchado que el exceso de sales totales era casi que el principal factor que hacía que las aguas fueran de mala calidad. Bueno, nosotros al menos en los últimos 3 años y si bien esto puede ser un resultado un poco sesgado porque nosotros acá en Embalcarce lógicamente tenemos un sesgo regional de recepción de muestras de agua pero vemos que en las muestras que nosotros recibimos en el laboratorio el 60% estaba excedida en contenido de fluoruros. Entonces principalmente yo les voy a hablar de esos 3 parámetros de las sales totales de los sulfatos y de los fluoruros. El residuo seco nosotros lo llamamos así porque es estrictamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio para intentar aproximar el valor de salinidad total o de sales totales disueltas. Nosotros una alícuota de 50 mililitros de agua la evaporamos a sequedad y por gravimetría por diferencia de peso nosotros decimos bueno pesaba esto la muestra completa cuando se evapora todo el agua lo que queda es el residuo seco eso lo pesamos y hacemos una aproximación al contenido de sales totales. Esto tiene este valor una gran relación con la cantidad de sales totales disueltas sulfatos calcio magnesio cloruro sodio nosotros después podemos hacer el análisis de cada uno en particular de cada ion en particular en la jerga nosotros hablamos de aguas no engordadoras y de aguas engordadoras aquellas aguas que tienen menos de un gramo de sales totales por litro menos de mil miligramos de sales totales por litro que es el caso de la mayoría de las aguas acá en Balcarce que tienen 0,5 gramos de sales totales por litro en ese caso hablamos de aguas no engordadoras en un vocabulario un poco más informal más coloquial digamos porque son aguas que no harían ese gran aporte de minerales que podemos llegar a esperar que yo les mostraba al principio digamos son aguas que no me van a aportar no me van a contribuir al pool de minerales de la dieta de ese animal por otro lado aguas entre 2 y 4 gramos por litro son aguas que si bien no nos van a permitir como yo les decía al principio engordar un animal solo dándole agua pero van a ser un aporte de sales interesante dentro de lo que se puede esperar que aporte el agua después hay que ver esas sales totales hay que desmenuzar el pollo como digo yo y ver cuánto de cada cosa tiene en el caso de las primeras de las aguas no engordadoras nos pueden servir muchas veces y nosotros lo hemos utilizado acá en las reservas del experimental como vehículo para suplementar en aquellos casos donde tenemos alguna deficiencia mineral si el agua no tiene gran contenido de sales totales nos puede servir como aliado para suplementar algunos minerales que después vamos a ver en cada caso en particular si eso se puede hacer o no y si es lo más adecuado qué valor de referencia utilizamos nosotros en el laboratorio para el caso de residuos secos en el caso de vacas lecheras de terneros o de animales de feedlot nosotros sugerimos que el agua tenga como máximo hasta 5 gramos por litro ¿sí? y en el caso de vacas de cría hasta 7 gramos por litro estos son extremos ¿sí? lógicamente recién veíamos si logramos tener entre yo diría 2 y 4 gramos de sales totales por litro sería lo más adecuado a partir de estos valores tanto para algunas categorías como para las otras vamos a empezar a tener algunos inconvenientes más visibles o menos visibles en función de cuánto nos alejemos para arriba en estos valores pero fundamentalmente lo que nos va a afectar siempre lo que nos va a terminar afectando va a ser el nivel productivo ¿sí? aquella capacidad para producir que tenga el animal ya sea para producir leche o para producir carne se va a ver afectada y no va a ser su capacidad no va a expresar su máxima capacidad si entre otras cosas no lo acompañamos con un agua de buena calidad ahora ¿por qué nosotros tenemos esta diferencia entre vaca lechera ternero y feedlot y vaca de cría? fundamentalmente porque los tres primeros toman mucha más agua una vaca lechera un ternero un animal en un feedlot toma más agua que una vaca que está en pastoreo una vaca de cría en pastoreo entonces por eso somos un poco más exigentes con la calidad de agua que les damos a los primeros respecto de la calidad de agua que pretendemos para una vaca de cría ahora por encima de 7 gramos por litro hay que estar muy atento porque lo que nos ha demostrado la experiencia nosotros en el laboratorio es que ese valor es un exceso de sales para cualquier categoría lógicamente va a haber situaciones en las que no podemos evitar porque vos me pueden decir bueno sí pero es la única fuente de agua que yo tengo en el campo bueno vamos a intentar encontrar alguna estrategia para que el impacto sea menor lo que yo siempre trato que quede claro y que repito es que si yo le doy a un animal agua con exceso de sales totales vuelvo a lo mismo casi con seguridad ese animal no va a producir la calidad y la cantidad que podría producir si tuviera un agua de buena calidad ¿por qué? porque estos 7 gramos por litro por encima de este valor vamos a empezar a tener baja palatabilidad del agua a medida que aumenta el contenido de sales a los animales ya no les empieza a gustar tanto el agua por lo tanto va a disminuir el consumo si disminuye el consumo de agua dijimos que va a disminuir el consumo de alimento sólido va a empezar a notarse una pérdida del estado en el rodeo lógicamente si el animal no tiene otra fuente de agua en algún momento va a tomar de esa agua aunque no le guste tanto si tiene muchos muchos residuos secos o muchas sales podemos tener diarreas en el rodeo con pérdida de electrolitos y lo que ya sabemos que ocurre y en casos extremos que nosotros lo hemos visto podemos llegar a la intoxicación con muerte de los animales lógicamente los animales se acostumbran a la calidad del agua pensemos en los casos que hay movimiento de animales entre establecimientos y entre regiones del país que están tomando un agua de una determinada calidad y de repente pasan a tomar un agua de otra calidad y acá tenemos dos escenarios nos puede pasar que un animal que está acostumbrado a tomar un agua de muy buena calidad o con bajo contenido de sales totales se ha llevado y se ha cambiado de lugar y de repente tenga que empezar a consumir un agua de mala calidad o al revés un animal que está adaptado a consumir un agua por ahí no tan buena o con un contenido de sales totales relativamente elevado cuando lo cambiamos de lugar y el animal se encuentra con un agua con menos sal obviamente esto es un proceso que lleva entre 15 20 días un mes dependiendo de la zona del animal y de cómo sea el cambio si de mejor a peor o de peor a mejor va a depender de la especie las ovejas suelen adaptarse más rápido que las vacas y esto que les decía hoy por una cuestión en el consumo como generalmente una vaca de cría en pastoreo suele tomar un poco menos de agua se adaptaría más rápido que una vaca lechera a un agua de mala calidad y obviamente vamos a tener que tener muy en cuenta cuál es la especie química que nos está afectando en mayor medida y si el agua es de mala calidad porque hay exceso de sulfatos eso es mucho más riesgoso a que el agua sea de mala calidad por exceso de cloruros salvo casos muy puntuales como nos pasó por ejemplo en una huachera que el agua con la que se preparaba el sustituto lácteo venía de un tanque que se había tildado el clorador y estaba dosificando el clorador unas 50 veces más cloro del que tenía que dosificar y los terneros estaban con diarrea pérdida de estado se morían porque en realidad el cloro que estaban tomando junto con el sustituto les estaba barriendo con absolutamente todo pero esos son casos muy particulares generalmente a nosotros lo que más nos preocupa cuando tenemos exceso de salis totales es el contenido de sulfatos es lógico pero está bueno recordarlo que si nosotros pasamos de un agua con alto tenor salino y cambiamos el rodeo y lo llevamos a un agua con baja salinidad este proceso de adaptación va a ser fácil un animal se va a acostumbrar rápido a tomar agua con menos sal agua más rica por así decirlo agua que le guste más ahora si nosotros cambiamos un rodeo y lo pasamos de una fuente de agua con bajo contenido de sales a una fuente de agua con alto contenido de sales esto va a ser más difícil y no sólo que va a ser difícil sino que va a ser riesgoso y pasando particularmente a los sulfatos que es uno de los elementos que más nos preocupan el sulfato proviene del suelo y de aquellas rocas que contienen sulfato como puede ser el sulfato en varias formas químicas como sulfato de sodio sulfato de magnesio sulfato de calcio el agua subterránea se mueve entre estas rocas hay disolución del sulfato el sulfato es el elemento más soluble que nosotros vamos a encontrar en el agua de hecho cuando hay sequías y las lagunas queda ese residuo blanco gran parte de ese residuo blanco que queda en superficie es sulfato entonces el agua subterránea se mueve por entre esas rocas se disuelve el sulfato y ese es el sulfato que nosotros después encontramos en el agua de bebida hoy les hablaba que el agua de bebida si tiene bajo contenido de sales totales nos puede servir para suplementar algunos elementos algunos minerales y nosotros por ejemplo lo hemos utilizado como estrategia para suplementar magnesio en la reserva 8 de acá de Intavalcarce en ovejas que estaban todas pariendo estaban con hipomagnesemia porque estaban comiendo un rollo que prácticamente no tenía magnesio bueno hubo que asistirlas a todas en el parto y logramos suplementar magnesio en el agua porque el agua nos lo permitió si el agua yo no la analizo y digo voy a suplementar el magnesio de estas ovejas en este caso en particular les pongo alguna sal de magnesio en el agua de bebida y me quedo tranquilo si esa agua de bebida tuviera exceso de sulfato lo que se va a formar es sulfato de magnesio o sal de Epsom que es laxante y voy a desencadenar unos cuadros de diarrea o sea que en ese caso no solo voy no voy a corregir la hipomagnesemia sino que le voy a sumar otro elemento de desajuste al sistema que es producirle a esos animales que ya están hipomagnesémicos cuadros de diarrea lo cual claramente no va a favorecer nada por eso siempre antes de suplementar a través del agua es importante hacer el análisis del contenido de sales total ¿qué valores de referencia utilizamos nosotros en el caso de sulfatos? 1,5 gramos por litro para vaca de cría 1 gramo por litro para vaca leche de feedlot y 0,5 gramos por litro para terneros la bibliografía establece y menciona que a partir de 0,5 gramos por litro de sulfatos ya empieza a haber algunas alteraciones y algunos efectos negativos por ejemplo en el metabolismo del cobre ¿por qué nos interesa que no haya exceso de sulfatos en el agua? el primer elemento el primer cuadro que nosotros vamos a encontrar en los casos de exceso de sulfato va a ser la diarrea por un efecto osmótico propio del ión sulfato y esto nos va a traer como consecuencia la pérdida de estado del rodeo y que además esa pérdida de estado va a estar asociada a el bajo consumo de agua porque disminuye la palatabilidad con el exceso de sulfato lógicamente sabemos y ya dijimos que si hay una disminución en el consumo de agua hay una disminución en el consumo de alimentos sólidos y esto nos va a traer disminuciones en nuestros índices productivos reproductivos y demás fundamentalmente cuando hablamos de los efectos del sulfato más allá del efecto osmótico y de diarrea que puede producir a nivel del tracto gastrointestinal tenemos las interacciones del sulfato que el sulfato dietario puede interviene en interacción con la tiamina conduciendo a cuadros llevando a cuadros de polioencefalomalacia y en el caso de la interacción del sulfato con el metabolismo del cobre el sulfato que puede venir del agua y es lo que nos está lo que estamos hablando nosotros ahora pero que también el sulfato puede venir del forraje junto con el molibdeno que viene del forraje forma los tío molibdatos que a nivel del rumen captan el cobre lo convierten en lo dejan no disponible para el animal porque es un tío molibdato de cobre precipita y esto nos conduciría a una deficiencia secundaria acondicionada de cobre y el otro elemento que nos ocupa nosotros después del residuo seco y del sulfato son los fluoruros que al igual que todas las sales provienen de la disolución natural de los minerales que están en las rocas y en el suelo y por donde pasan los cursos de agua y que se disuelven interactúan y tenemos fluoruros en el agua cuando nosotros tenemos concentraciones de guión fluoruro por encima de las dos partes por millón tenemos más probabilidades de terminar en un cuadro que se conoce como fluorosis ese es un mapa que intenta mostrar aquellos países del mundo donde el exceso de fluoruro está comprobado en el agua de bebida que tenemos exceso de fluoruro en el agua de bebida por supuesto Argentina es uno de ellos la fluorosis nosotros podemos ver que se manifiesta de dos maneras muy claras la fluorosis dental y la fluorosis esquelética la fluorosis dental es bastante más tiene mayor impacto bastante más impacto porque pequeñas dosis repetidas tienen como un grado más de cronicidad en ese punto nos va a afectar en la incorporación del fluoruro con el agua o con el alimento nos va a afectar la composición del esmalte la hidroxi apatita que conforma el diente se va a transformar en fluoropatita con otro arreglo cristalino son dientes más débiles y más porosos que se gastan más rápido entonces si se gastan más rápido el animal y pensemos sobre todo en animales en pastoreo un animal que no tiene dientes es un animal que no se alimenta es un animal incapaz de producir entonces podemos decir que a medida que aumenta el desgaste dental nosotros vamos a tener un aumento por ejemplo la tasa de reposición de cabezas y eso nos va a llevar a un mayor impacto económico en el sistema producto también hay algunos signos de exceso de floruro en tejidos blandos como pueden ser los disturbios gastrointestinales algunos desórdenes neurológicos y variación de algunos valores de minerales en suero y yo ahí les resalto el cobre y la actividad de la celuloplasmina oxidasa porque les quiero contar algo de lo que yo encontré a modo preliminar en tesis de posgrado leyendo bibliografía con mi directora de tesis encontramos un trabajo viejo porque yo veía como sin haber empezado a analizar demasiado los datos que no me afectaba demasiado los valores de séricos de ningún mineral el exceso de flúor salvo del cobre yo veía y hacía a grandes rasgos que a medida que tenía más contenido de flúor en el agua de bebida tenía mayor incidencia de hipocupremia en los rodeos encontramos un trabajo que decía que el flúor afectaba la actividad de la celuloplasmina que es este de acá que presentaba un grupo control o normal contra cuatro tratamientos con diferente contenido de flúor que en realidad lo modificaban con la duración de la ingesta entonces a medida que se prolongaba la ingesta de fluoruro de sodio era menor la actividad de celuloplasmina oxidasa estos son los valores que yo les cuento que encontré en mi tesis tanto de actividad de celuloplasmina oxidasa como de concentración cédrica de cobre el control yo trabajé con cuatro establecimientos ahí en Guaminín un establecimiento control DMA que es dosis media alta DB que es dosis baja y DT que es dosis tóxica de flúor en el agua en el caso de la celuloplasmina lo que nosotros encontramos fue similar a lo que decía la bibliografía si bien no encontramos diferencia entre los tres tratamientos que tenían mayor dosis de flúor si encontramos que la actividad de celuloplasmina oxidasa era bastante menor en estos tres respecto del control en el caso de la concentración sérica de cobre encontramos una gran diferencia entre el control y la dosis tóxica la dosis baja de fluoruros la dosis media alta en realidad ahí nos quedó por una cuestión estadística nos quedó medio truncado el promedio porque tuvimos algunos inconvenientes con algunos de los establecimientos y demás pero nosotros a modo al menos preliminar vimos un impacto del exceso de flúor tanto la actividad de la celuloplasmina oxidasa como la concentración sérica de cobre era uno de los objetivos de este año empezar a trabajar con esto y bueno la verdad que desde el 18 de marzo que no he podido volver al laboratorio no lo hemos podido hacer pero es uno de los objetivos para ver cuando volvamos al laboratorio y yo les decía recordemos el slide que hablaba de la distancia a la fuente de abrevado que nos aumentaba el volumen de agua que tomaban los animales y nos aumentaba la velocidad con la que tomaban agua y esto sobre todo en época estival puede terminar en un cuadro de intoxicación hídrica que ya no está tan ligado a la calidad del agua que toma el animal sino a la cantidad de agua que toma generalmente como dice ahí es una ingestión abrupta de agua que se da en animales que han estado privados de agua por un periodo prolongado que puede ser por problemas de que no hay agua o por problemas de encierro y transporte cuestión que el animal está un periodo prolongado sin tomar agua y de repente tiene acceso a tomar agua ad libitum ¿sí? ¿qué ocurre? en la primera etapa vamos a tener la deshidratación donde el animal pierde agua y potasio ¿sí? y empieza a haber una deficiencia en la bomba sodio-potasio y se empieza a almacenar sodio se empieza a aumentar la concentración de sodio en el líquido intracelular cuando ese animal tiene disponibilidad de agua ad libitum ocurre lo que se conoce como hidratación masiva y hay una migración de ese sodio que se había concentrado en el líquido intracelular al espacio extracelular eso conduce al estallido de células y en algunos casos que se suele ver sinología nerviosa en los casos de intoxicación hídrica se debe al edema cerebral producido por este proceso hay un desequilibrio como decía un desequilibrio electrolítico masivo que interrumpe los procesos metabólicos vitales bien ¿qué nos va a traer el bajo consumo de agua? se queda de la piel de las mucosas de los ojos de las membranas y pensemos que todo esto la piel las mucosas la conjuntiva son todas las barreras principales que tiene el animal para protegerse y hacer frente a las agresiones del medio externo si eso está reseco es más fácil que se lastimen con todo lo que eso puede traer aparejado además vamos a tener un bajo consumo de alimento con pérdida de peso baja producción por esto que decíamos hoy la baja en el consumo de agua está asociada a una disminución en el consumo de alimento sólido y a una pérdida de peso una pérdida de estado a una disminución en la producción tanto de carne y como decía y como decía una jaula bien armada el consumo de agua de mala calidad nos va a producir lo que veíamos algo muy similar pérdida de buen estado con una baja ganancia de peso disminución a la cantidad y calidad de leche y en los casos más extremos nos va a llevar a la muerte del animal si pensemos que yo acá no lo puse porque sería innecesariamente extensa la presentación pero tenemos elementos tóxicos con toxicidad aguda como puede ser el nitrito el nitrato que nos pueden conducir en pequeñas cantidades a la muerte de los animales bien esa era la última yo les agradezco que hayan estado ahí escuchándome no sé Cori si estás por ahí si yo voy a dejar de compartir si acá estoy dalo bien yo dejo de compartir no sé si querés hacer ahora el tema de las preguntas o las hacemos todas al final yo no tengo problema como quiera hay un par ahí no sé qué dice Fede disculpen que me me llegó gente bueno hay unas preguntas que te vamos a ir te voy pasando tengo la primera que hizo Tito dice Urtea dice cómo se hace para mandar muestras de agua a Balcarce bien Tito lo primero que debo decirte es que de momento no estamos recibiendo muestras porque estamos con el laboratorio en pausa en los últimos dos años ha sido catastrófico porque nos quedamos somos muy poquitos en el laboratorio ahora nos quedamos sin gente y a eso le sumamos la pandemia pero cuando podamos hacer los análisis de agua la forma más práctica es en un recipiente de medio litro que lo que nosotros recomendamos habitualmente es una botellita que haya tenido agua mineral no una botella de vinagre no una botella de bebidas energizantes no una botella de gaseosa preferentemente de agua mineral vas a enjuagar tres o cuatro veces la botella con el agua que vos querés muestrear y a la quinta vez cargas la botella dejándole un espacio en el pico por si la querés congelar y mandarla congelada y ahí haces el despacho y nosotros con medio litro podemos hacer un montón de análisis pero bueno de momento no los estamos haciendo pero así y si no le preguntan a Cori si la tienen cerca que es la experta en muestrear agua ya podría dar un curso de muestreo de agua tampoco tanto bien ahí le contestamos a María Mulvigil que preguntó por el protocolo y además del laboratorio de Valcarce pregunta si hay otros laboratorios que reciban muestras como Castelar Facultad de Veterinaria UBA yo supongo que sí no sé la verdad que no estoy al tanto de cuántos laboratorios ofrecen como servicio el análisis de calidad de agua porque digamos Ascasubi bueno claro Exacto porque uno puede mandar a analizar el agua a cualquier laboratorio de análisis lo que viene lo interesante lo importante es lo que viene después del análisis es como cuando uno va al bioquímico y se saca sangre y nos da la papeleta el análisis ya lo hiciste el tema es ver cómo lo interpretás al resultado y qué acción tomás en función de eso pero sí análisis hay laboratorios que hagan análisis en la región hay unos cuantos no tengo ahora la lista puntual pero hay unos cuantos también nos pregunta María Mulvigil dónde queda grabada esta charla y le cuento a ella y a todo el resto que me olvidé decir es que esta charla queda grabada y se va a colgar en la página de Inta buenísimo la página de Inta o Inta Bordenave Corina no de Inta Bordenave en el canal de Youtube de Inta Bordenave en el canal de Youtube de Inta Bordenave eso en el canal de Youtube de Inta perfecto de Inta Bordenave sí justo estaba mirando el papel que lo tenía y anotado me lo había pasado ayer bien y acá Julián Fantini nos tiene una pregunta la suplementación mineral oral tiene el mismo efecto cuando existe exceso de sulfato de magnesio cuál sería el parámetro límite bueno a Julián lo tuvimos haciendo la residencia acá en Valcarce así que es es un conocido de la familia Chule nosotros en realidad lo que decimos es un agua que tenga hasta un gramo y medio de sales podríamos utilizarla para suplementar ahora hay que ver de eso cuánto es sulfato por ejemplo porque si lo que yo quiero suplementar es magnesio ese sulfato que está en el agua me va a formar el sulfato de magnesio que ya me has escuchado a mí decirles que tengan cuidado con eso a Susana lo debes ver escuchado a Coco que lo veo que está en la charla también ojo con el sulfato de magnesio las diarreas digamos habría que analizar cada caso en particular si yo quiero suplementar hacer suplementación oral a través del agua cuánto tiene ese cuánto cómo está formado y qué es lo que yo quiero suplementar pero sí es es una alternativa para suplementar para la suplementación oral que a veces puede dar buenos resultados pero siempre previo al análisis de la calidad de agua María Eugenia Martín nos pregunta ¿existe alguna ley donde figuren estos valores máximos de calidad de agua para animales? No digamos no existe como tenemos el código alimentario argentino para humanos sería genial porque eso es muy difícil de establecerlo porque en realidad nosotros sabemos que hay casi tantas alternativas productivas como establecimientos cada planteo productivo amerita un análisis en particular con el caso del agua solemos tener dependiendo de la profundidad del pozo por ejemplo mucha variación estacional que creo que algo de eso va a hablar Cori entonces el único que está regulado por así decirlo es el contenido de flúor que en realidad está asociado a la temperatura máxima y mínima del lugar donde se hace el muestreo pero después el resto de los parámetros es por bibliografía o por experiencias propias de la zona y que por ejemplo nosotros en el laboratorio hace tanto que se viene haciendo análisis de calidad de agua que podemos ir teniendo no sé si valores de referencia propios pero al menos consensuados con gran parte de la gente que se dedica al tema una pregunta de Patricio dice a raíz de algo que suelo escuchar de la gente de campo ¿a qué se debe que cuando el agua se saca por ejemplo de un jaguel sea muy amarga muchas veces intomable supongo que se deberá el exceso de algunos de los compuestos solubles mencionados en la charla si Patricio tal cual como vos decís si es amarga muchas veces intomable seguro que es exceso de magnesio aguas que es lo que transforma al magnesio en un elemento bastante difícil de suplementar porque es amargo no es palatable y en esas aguas yo soy de Bolívar provincia de Buenos Aires y en el campo de mi abuelo el exceso de magnesio en el agua es un recuerdo que lo tengo de por vida que son esas aguas que por ejemplo vos te lavas las manos y decimos que el jabón se corta claro son aguas que un poco más duras y que ese claro ese amargo está dado por el exceso de magnesio Ana González Pereira nos pregunta ¿cuáles eran las concentraciones de sulfatos en aquellas muestras donde veías actividad de la ceduroplasmina disminuida? Ana lo que yo veía era disminución de la actividad de celuloplasmina con exceso de fluoruros no lo hice con exceso de sulfatos no lo probé ni lo leía en la bibliografía con exceso de fluoruros en aquellas aguas que tenían más de dos partes por millón de hecho a partir de 1,5 partes por millón ya empezábamos a ver alguna incidencia algún efecto negativo en la actividad de la celuloplasmina oxidosa bien y acá hay otra otra pregunta de Paula ¿hay valores de referencia para parámetros microbiológicos y los valores de referencia de los parámetros físico-químicos están legislados o se obtuvieron en base a trabajo e investigación? bueno esta pregunta ya está contestada Paula la segunda parte ya la respondimos la primera igual que para los parámetros físico-químicos la parte de calidad bacteriológica tampoco está del todo regulada de hecho creo que no está para nada regulada simplemente puede haber alguna serie de recomendaciones o algo pero no hay una legislación referida al tema al menos hasta donde yo conozco bueno María Clara Media Villa nos dice Lalo muy clara tu presentación con exceso de calcio en el agua se puede tener problemas con el magnesio y eso también provoca hipomagnesemia además de lo que dijiste de sulfato es así con exceso de calcio en el agua se pueden tener problemas de magnesio y provocar hipomagnesemia no me resulta no sé a ver si está coco por ahí que capaz el coco mateoli tiene un poco más de alguna otra experiencia no sé si el exceso de calcio en el agua nos puede conducir a una hipomagnesemia creería que no pero capaz que después nos puede apuntar algo coco yo en lo poquito que conozco no había escuchado pero bueno quería saber qué opinaba María José Arburuga Fernández te dice excelente presentación bueno acá Santiago también excelente si la muestra bien Gabriela Garcilaso nos pregunta si la muestra se congela durante el viaje afecta el resultado bien hola Gaby Gaby era alguien de las que trabajaba con nosotros con Susana también en el principio del proyecto allá por el 2002 estamos todos en realidad lo digamos el proceso técnicamente el proceso de congelación descongelación no debería afectar a la calidad del agua que está en el recipiente o al menos no afectarla como nosotros conocemos que afecta a los tejidos por ejemplo no sería el caso en las muestras de agua lo que puede ocurrir es que si yo tengo una muestra de agua a temperatura ambiente y la pongo a congelar en un congelador en un freezer a una velocidad de congelamiento llamémosle estándar va a haber un proceso de decantación hasta que el agua esté completamente solidificada entonces pensemos que tenemos una botella con agua separada en algunos estratos sus sustancias disueltas y no disueltas sus solubles y sus insolubles van a estar separados en estratos porque se decantó por lo que sea se congela esa botella viene en una conservadora en el proceso se descongela y empezamos a tener pérdida adentro de la conservadora ¿cómo sé yo qué es lo que perdí en ese proceso de descongelamiento? si lo que estoy perdiendo es más de lo que está congelado arriba de lo que está congelado abajo digamos desde ese punto es que tratamos de evitar la descongelación o al menos si se va a descongelar tratamos de evitar la pérdida de muestra para ser completamente estricto habría que analizar en el caso de que se descongele y haya pérdida hacer el análisis de lo que quedó la botella y de lo que se perdió a ver qué grado de similitud o diferencia tienen lo más importante a evitar no es tanto el descongelado como la pérdida de muestra eso es fundamental María José nos pregunta ¿hay agregados filtros o algún mecanismo para el agua para que disminuya esos parámetros en exceso? Sí tenés digamos alternativas hay varias desde mezclar fuentes de agua hasta juntar agua de lluvia hay membranas hay filtros hay en el mercado algunas enzimas que yo las descubrí o escuché de su existencia hace un año más o menos que supuestamente transforman o mejoran mucho y notablemente la calidad del agua la realidad es que no he tenido oportunidad de probarlas me contactaron de una empresa para probarlas y cuando empezamos con el intercambio nos agarró lo de la pandemia bueno yo le hice la aclaración a la persona que nosotros en realidad no tenemos nuestros procesos certificados como para probar un producto y que la enmat diga sirve o no sirve pero sí en el mercado hay alternativas aparentemente con buenos resultados en esto de transformar aguas de mala calidad en aguas de calidad aceptable ahí está Guillermo Matri que dice que si le desactivás el micrófono para lo que te preguntaron ah buenísimo gracias Coco dale ahí Fede Guillermo Matrioli Matrioli es sí parate que déjame que lo busque el mismo puede reactivar su micrófono hace un botín derecho a ver ahí ahí está ahí está Coquito buen día perdón que me meta abrazo grande bienvenido buenísimo con respecto a esa pregunta la verdad es que preguntaban por por el exceso de calcio de perjudicio con hipomagnesemia la verdad es que no es todo lo contrario digamos cuando cuando enfrentan un problema de tetania la verdad que lo que se alteró dentro del animal no solo es el calcio sin el magnesio sino también el calcio o sea el animal se ve favorecido por un aporte de calcio y también se vería favorecido por un aporte de sodio entonces a veces eso que son digamos los malos de la película cuando evaluamos la calidad de agua en realidad porque la dureza o la salinidad en el caso de la tetania vienen fenómenos como suplemento dietario como decía Lalito ayuda mucho la cantidad lo único que sí no se alegren con esto en términos generales la tetania aparece en épocas de lluvia y el consumo y con frío o sea que hay rebrote de pasto que es pura agua el consumo voluntario de agua en época de tetania es bajísimo la solución al problema está a pocos metros en el agua de bebida pero el consumo es muy malo si lo llegan a tomar el calcio y el sodio del agua colaboran eso es lo que te quería comentar nada más Lalito agradecerte la charla hoy Buenas o Coco gracias que lindo escucharte gracias bueno seguimos con con María José aproximadamente ¿cuál sería la profundidad adecuada para la extracción de agua de un pozo? la pregunta del millón en realidad a ver lo que decimos es que a medida que nosotros nos alejamos de la superficie tenemos más probabilidades de encontrar un agua un poco más estable en cuanto a sus componentes porque al estar más profundo es un compartimiento un poco más aislado de la influencia del ambiente externo no hay una profundidad adecuada de decir seguro que con esta profundidad le invocas nosotros hemos tenido pozos análisis de pozos de 30 metros con agua de pésima calidad y pozos que están a 7 metros a 12 metros y que el agua es buena digamos no hay una regla en cuanto a la profundidad salvo esto de decir que si yo me puedo ir un poco más abajo con el pozo capaz que encuentro un agua al menos menos influenciada por la mano del hombre y por las condiciones ambientales externas ya ha dicho perfecto bueno no tengo en estos momentos más preguntas más que agradecimientos y clarísimo su contestación el halo así que salvo que alguien pida la palabra o algo pasamos a a la presentación de Cori Cori como dije es técnica en suelo y agua del INTA Bordenave trabaja en la agencia de extensión de de Bahía Blanca y además es de una amiga es una incansable trabajadora que bueno que veo que Lalo también la sufrió bastante así que la hemos sufrido todo Cori no es Fede no es sufrimiento todo lo contrario no no un incansable trabajador incansable la Cori incansable trabajador tal cual bueno Cori bueno gracias bueno yo comparto desde acá a ver me acomode ahí a ver Fede por aquí Fede comparte ¿se ve ahí? ¿se ve ahí? ¿sí? Sí perfecto Cori ahí se ve perfecto todavía no se puso modo presentación no ahí lo estoy poniendo ahí está bueno ahora sí arrancamos bueno antes de empezar la charla quiero agradecerle a Lalo por por acompañarme hoy y haber aceptado mi propuesta así que y bueno gracias también por acompañarme en todo este proceso que es lo que vamos a mostrar en el día de hoy bueno yo le voy a estar hablando como bien dijo Lalo hoy al inicio de la charla sobre el estudio de calidad de agua de bebida destinada a consumo de bovinos este estudio yo ahora voy a estar presentando los resultados que obtuvimos y este estudio se llevó adelante en el sudoeste bonaerense semiárido para aquellos que veo que ya al inicio vimos que hay mucha mucha gente fuera o sea que no es de la zona el sudoeste bonaerense semiárido se encuentra comprendido por por los partidos por el partido de Puan Torquiz Bahía Blanca y Coronel Rosario y la ganadería bovina constituye una de las principales actividades productivas del sudoeste bonaerense semiárido ahora bien cuáles fueron los objetivos que nos planteamos nosotros al inicio de este estudio en primera instancia fue conocer la calidad de agua de bebida que consumían los animales este tipo de estudio se venía realizando en otros partidos ya Lalo estuvo mostrando hoy en su presentación algunos resultados que se hizo desde la agencia de extensión de Pibue en Coronel Suárez en el partido de Guamini también pero nosotros en los partidos del sueste bonaerense semiárido no teníamos no contábamos con datos regionales de qué calidad de agua consumían los animales y otro de los objetivos que también nos planteamos fue evidenciar la importancia de la calidad del agua porque una de las hipótesis que teníamos es que a veces el productor es lo que menos importancia le da dentro de su sistema ahora bien en cuanto a los relevamientos los relevamientos se relevaron hasta el año pasado bueno y tenemos algunos más pero yo voy a estar presentando un total de 50 establecimientos donaderos de lo que se relevaron se seleccionaron en forma al azar y el objetivo era dos por cuarto además de esto al momento del muestreo estaba se había confeccionado una planilla para registrar datos de cada establecimiento donde iba y se hace el muestreo y el periodo de muestreo comprendió entre el 2016 y el 2019 bueno la toma de muestra bueno se tomaba desde el bebedero que consumían los animales directamente eso se refrigeraba esa muestra se refrigeraba y luego era remitida o enviada al laboratorio de bioclímica clínica veterinario del intabalcase en total se analizaron 53 muestras el análisis de aptitud química y toxicológica del agua comprendió los siguientes parámetros en cuanto a lo químico pH sales totales o residuos secos sulfatos calcio magnesio cloro sodio carbonato y bicarbonato y en cuanto a los parámetros toxicológicos los que tuvimos en cuenta fueron nitrato arsénico y pura ahora bien les voy a mostrar el porcentaje de muestras relevadas por partido en primera instancia tenemos con un 42% para el partido de Torquins seguido por Puan con un 38% y ya con un 20% el partido de Bahía Blanca y Corona y Rosal acá voy a hacer una aclaración porque tenemos un menor porcentaje esto se debe a que comenzamos primero con el partido de Torquins luego Puan y ya en última instancia arrancamos con el partido de Bahía Blanca y Corona y Rosales que ocurrió cuando estábamos comenzando con el partido de Bahía Blanca y Corona y Rosales terminó la cartelera del proyecto en el cual participábamos nosotros que era un proyecto de salud animal entonces bueno nos quedó a medio camino ya igual de todas maneras ya tenemos relevados los cuarteles que nos estaban faltando y bueno y con todo esto de la pandemia nuestra idea era haber enviado estas muestras en marzo pero bueno se nos atrasó todo si no ya estaríamos ya nos quedaría completo por lo menos el objetivo las dos por cuarteles como mencioné anteriormente por partido bueno acá les muestro cómo quedó distribuido geográficamente se acuerdan que yo mencioné que se había confeccionado una planilla donde se anotaba se registraban los datos de cada establecimiento entre ellos los datos que se registraban era se georreferenciaba la muestra para luego poder ubicarnos ahora bien vamos a lo más importante de los resultados bueno ¿qué obtuvimos de los resultados de las 53 muestras que se analizaron? que el 53% de las muestras que se analizaron que eran 53 muestras también fueron aptas mientras que el 47% no fueron aptas es decir que casi casi tenemos la mitad de las muestras que no fueron aptas podemos observar que un 89% corresponden a exceso de fluoruros como pueden ver el mayor problema que tenemos con el exceso de fluoruros luego tenemos fluoruro más arsénico también encontramos en menor medida fluor asociado con arsénico y ya minoritariamente fluor con nitrato ahora le voy a mostrar cómo quedó distribuido geográficamente bueno este es un mapa de calor María José Pizarro que está en la agencia de extensión de Tórquini es la que hace estas genialidades y podemos observar acá vemos si bien no están todos los que excedieron el valor de referencia la concentración sea mayor a 2 pero bueno vemos los que más se destacaron las concentraciones más altas podemos observar que a medida que esa concentración aumenta se hace más intenso el color el valor de el mayor impacto fue el que tenemos acá en el partido de Bahía Blanca con 7,9 es decir que supera 4 veces el valor de referencia estos colores los colores más claritos son muestras en donde no superaron esos 2 ppm para flujo mayor a 2 sería lo no recomendable para consumón bueno en cuanto arsénico como les mencioné anteriormente también hubo algún exceso en cuanto a este parámetro podemos observar en donde quedaron distribuidos acá tenemos en el partido de Puan una muestra que excedió a los 200 ppb y en el partido de Bahía Blanca acá porque puse este vector de atención porque bueno en este caso yo ahora lo estaba contando más adelante si bien no excedía ese valor de referencia los 200 ppb que es lo no recomendable para consumo animal estaba cercano a ese valor este muestreo en este caso en este caso puntual se muestreó casi entrando en estación de invierno y si esa concentración no había superado durante esa estación de invierno teníamos que tener en cuenta que no había superado en invierno pero en verano que aumenta la concentración de sales puede llegar a superar entonces en ese caso lo que es la recomendación del laboratorio fue hacer un control periódico y sobre todo volver a hacer un muestreo durante el verano y tener precaución bueno en cuanto a las muestras que fueron aptas que observamos si bien fueron aptas pero bueno ya como comentó Lalo y estuvo hablando en cuanto a los valores de referencia el 91% de las muestras de esas 53 que se analizaron estuvieron por debajo de los 1000 miligramos por litro es decir como ya mencionó Lalo sería lo comúnmente llamado no engordadora es decir podríamos decir que nos estaría indicando que el aporte de minerales por parte del agua a la dieta del animal es deficitario solamente un 9% superaron los 1000 miligramos por litro que sería lo que nos estaría indicando que nos aportaría minerales por parte del agua a la dieta del animal bueno en este caso este es el mapa de cómo quedó distribuido en cuanto a sales totales o residuos secos podemos observar que los colores que fueron son un poquito más intensos son los que superaron los 1000 miligramos por litro en este caso volvemos a la misma muestra que les dije había que tener especialmente atención en ese caso este establecimiento ya un poco estuvo comentando Lalo pero en este hacían el sistema de la cría si hubiese sido un sistema más exigente un tambo o un pillot no sería recomendable ahora bien en cuanto a sulfato bueno en el caso de sulfato nosotros generalmente en la región no hemos tenido inconveniente podemos observar que en su totalidad casi de las muestras que se analizaron no encontramos excedente a los 1000 miligramos por litro que es lo no recomendable para consumo animal pero bueno en este caso sí en la misma muestra que ya les había marcado anteriormente hay que tener especialmente cuidado porque si esta concentración la teníamos en invierno en el verano esa concentración aumenta y se nos escapa del valor de referencia que son los 1500 miligramos por litro bueno este es un trabajo ya lo que es a nivel regional esos fueron los resultados que obtuvimos y en cuanto ahora yo le voy a mostrar este trabajo que vamos a estar presentando a fines de noviembre ya se presentó pero bueno lo vamos a estar presentando a través del póster virtualmente en el Congreso de Producción Animal este trabajo se llama efecto de la variación estacional sobre la calidad de agua para consumo animal el objetivo que tuvimos es evaluar el efecto de la variación estacional sobre la calidad del agua bueno en este caso lo que se hizo se tomó durante la estación de invierno y de verano de un establecimiento puntual de todas las fuentes de abrevado que disponía ese establecimiento ahora le voy a mostrar cómo quedó bueno en el caso yo ahora les voy a mostrar a través de mapas o SIG cómo varió en el muestreo de invierno y en el de verano lo que les voy a estar mostrando son los parámetros que presentaron diferencias significativas podemos observar para el sodio en el caso del sodio podemos ver que en el invierno teníamos un poco más elevada la concentración y ya en el verano disminuyó pero ninguna de las muestras excedían el valor de referencia otro de los parámetros que sufrió modificación en su concentración fue el calcio bueno en el caso de invierno encontramos valores más altos que para el muestreo de verano en este caso tampoco excedió así que no excedió el valor de referencia otro de los parámetros que también varió fue el pH podemos observar que en este caso a diferencia del sodio y el calcio en invierno fueron más bajos esos valores y ya durante el verano aumentó aumentó en todas las fuentes de todas maneras no superaron el valor de referencia para consumo otro de los parámetros que sufrió modificación fue el de carbonatos el de mostreo de invierno en este caso las concentraciones fueron minoritarias y ya durante el mostreo de verano estas concentraciones aumentan y el más asombroso porque aumenta considerablemente es el de las concentraciones que teníamos durante el invierno y las concentraciones que tenemos durante el verano que superaron el valor de referencia de todas maneras cabe aclarar que tanto en el mostreo de invierno como en el de verano ese agua no es apta para consumo animal no sería lo recomendable es decir que estamos teniendo dentro de este establecimiento todas las fuentes de abrevado que exceden en cuanto al parámetro de flúor exceden ese valor de referencia para consumo animal bueno en consideración final los resultados obtenidos de este estudio evidencian un exceso de flúor en forma generalizada para la región ahora estamos en la instancia de ver qué es lo que ocurre por supuesto que la idea es continuar con este estudio seguir relevando más muestras poder ir ajustando también los mapas y ver qué ocurre con el flúor porque ya sabemos que lo tenemos y es el mayor problema que tenemos en la región así que bueno nos queda seguir trabajando con Lalo en este tema que hay que prestarle atención bueno en agradecimientos quiero agradecer a mi compañera María José Pizarro principalmente porque fue la que me hizo todos los mapas y trabajamos muchísimo todas las últimas semanas así que nada agradecerle infinitamente por ese trabajo que comencé con esta actividad allá por el 2016 siempre me estuvo acompañando hasta bueno a Eduardo a los chicos del laboratorio y a Verónica también siempre ha estado atenta al envío de las muestras de hacerme toda la parte administrativa a mis compañeros a Federico que hoy está ahí acompañándonos moderando la charla a Yelen Mayo a Federico Castoldi que es el jefe de la agencia de extensión de Bahía Blanca yo me olvidé bueno ya igual Fede creo que lo había dicho en la presentación que estoy en la agencia de extensión de Bahía Blanca a mi compañera Soledad Carrasco a la licenciada María Lucía Coria y al doctor Marcelo Real Ortellado que si bien hoy ya no se encuentra en nuestra experimental formando parte está en el experimental de Anguil él me acompañó también durante los relevamientos en el partido de Puan Federico Labarte estuvo acompañándome para el partido de Torquiz y Federico Castoldi para el partido de Bahía Blanca y Coronel Rosales sin ellos esta actividad no hubiese sido posible porque es muy difícil recorrer tantos kilómetros y por ahí en un partido donde no se conoce no conozco así que gracias a ellos y también a Eduardo que siempre ha estado incondicionalmente y siempre me ha apoyado para continuar si bien cuando terminó el proyecto nos quedó a medio camino me ha estado acompañando para que podamos lograr darle una respuesta también al productor y seguir con este estudio así que nada infinidades a todos ellos bueno muchas gracias quiero agradecerle a todos ustedes por estar participando hoy hoy desde su casa así que bueno gracias y cualquier cosa me pueden encontrar en la agencia de extensión bueno ahora no estamos yendo pero pueden contactarse conmigo a través del correo institucional por cualquier consulta estoy dispuesto bueno eso es todo de mi parte muy bien Cori muy buena muy buena la presentación y muy muy claro los datos presentados pregunta tengo una pregunta acá muy interesante que seguramente va a ser trabajo para el año que viene o por ahí más adelante dice me pregunta María si hay algún trabajo en la que buscaron residuos de fertilizantes o agroquímicos en el agua no ese tipo de estudio no 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 lo hice no solo lo que fue la parte química y toxicológica claro no sé vos si no en realidad nosotros en la parte de salud animal no buscamos eso en el agua si el grupo de calidad de suelos y agua de la experimental de acá de Balcarce que creo que la que está al frente de todo es Virginia Paricio tal vez podrían buscar el contacto en la página de INTA ellos si hacen análisis de pesticidas y demás y de otros residuos porque no solo hacen de pesticidas hacen también de residuos de veterinarios y demás en el agua Virginia Paricio es su nombre no recuerdo ahora su mail lo puedo buscar si mientras vamos a la página debe ser aparicio.virginia si lo que pasa es que a veces es aparicio.maria ahora mientras respondemos otras preguntas lo busco y se los paso en el chat bueno acá les comento que bueno María Clara y Mercedes y Eliana lo felicita por la charla excelente las presentaciones y acá tengo una una pregunta de María dice la extracción de agua para riego afecta la calidad del agua de bebida de los campos impundantes qué lindo qué lindo qué buena pregunta qué buena claro que sí de hecho la extracción que es lo que yo les decía hoy pensemos que el 70% de lo que se extrae es para agricultura ese 70% destinado a agricultura es casi con exclusividad riego estamos ustedes imaginen yo siempre doy el mismo ejemplo cuando hacemos los cursos de calidad de agua imaginemos que el agua subterránea es un gran mantel que tenemos abajo de la tierra y que nosotros agarramos una punta de ese mantel y empezamos a tirar no estamos sacando agua de donde está la bomba y ahí no más estamos movilizando miles de litros de un área de influencia alrededor de cada bomba de riego que yo creo que todavía no tenemos ni idea hasta dónde llega el impacto y sí lógicamente que eso si bien es agua que vuelve porque después percola y demás cumple su función y es agua que vuelve lógicamente el tiempo en el que ocurre ese proceso de extracción es muchísimo menor y mucho más violento de lo que ocurriría naturalmente porque también el agua se evapora cumple con su ciclo del agua que la mayoría lo hemos estudiado desde chiquitos pero pensemos en una bomba que arranca agua porque lo que hace es eso arrancar agua la esparce y vuelve al suelo si hay claramente hay modificación del agua del suelo y de todo lo que rodea a una bomba de riego totalmente bien Diana nos pregunta teniendo en cuenta las variaciones estacionales en la concentración de minerales en el agua si fuera a evaluar la calidad de agua de un establecimiento nuevo que inicia la producción ¿en qué época recomiendan muestrear el agua? Buenas preguntas Bueno en realidad puntualmente cuando yo comencé con el segundo trabajo y el segundo estudio que presenté todo surgió a través de que existe un efecto de la abrasión estacional en cuanto a la calidad del agua yo como mencioné en ese caso puntual del establecimiento se hizo en invierno pero bueno en ese caso se recomendó hacer un seguimiento un control periódico y sobre todo en la estación de verano porque bueno veíamos que el valor de referencia estaba al límite por eso pero si no generalmente no se la se puede tomar en lo importante es que sí cuando vos en el caso de que por ejemplo alguna de las fuentes de abrevado estuvo en desuso en condiciones porque bueno la calidad de agua puede afectar por el efecto estacional en condiciones de sequía también pero no sé Lalo si vos querías contar algo pero en el mostreo claro en realidad nosotros tenemos como distintos escenarios en los que nos podríamos parar si yo no conozco la calidad de agua del establecimiento voy a hacer el análisis independientemente de en qué época del año esté exactamente eso digamos estaría bueno que por ejemplo el análisis de calidad de agua fuera uno de los elementos que entraran en juego a la hora de comprar vender o arrendar un establecimiento agropecuario nos ha pasado de gente que compra campos y nos mandan te mando el agua de los cinco pozos porque compramos el campo y de los cinco pozos con suerte rescatamos uno y una vez que ya lo compraste no tenés mucho changüí por eso digo vamos al primer escenario que es yo no conozco la calidad de agua no importa en qué época del año estoy hago el análisis bien ahora a mí el análisis me da un resultado determinado ahí digo bueno planteemos el caso que decía Cori los sulfatos dieron 1470 esos pozos yo los voy a tener completamente monitoreados la mayor cantidad de veces que pueda al año y fundamentalmente en verano esos pozos esas calidades de agua se transforman muy fácilmente de un agua marginal digamos en un agua de mala calidad sobre todo en verano ¿por qué? porque aparte otra cosa que yo creo que me olvidé de decirles lógicamente cuando yo hago el muestreo voy a hacer el muestreo de aquel punto donde el animal mete el morro para tomar agua a mí no me sirve de nada tener un tanque australiano con agua bendita si tengo un caño de 50 metros por el que pasa arsénico o flúor y lo que llega a la bebida es intomable entonces ojo en el verano con esos pozos esas fuentes de agua que están ahí en el límite pero si yo no conozco la calidad de agua sea verano invierno primavera de día de noche no importa hago el análisis para saber dónde estoy parado y en función de eso cómo sigo y cada cuánto y qué hago y demás exactamente bueno de hecho a mí el año pasado me pasó que cayó un productor y me dice mirá dice las vacas no quieren consumir el agua bueno este productor me trae el resultado bueno el agua pobre animales era intomable por eso se negaban a consumirla y qué pasó el productor arrendaba ese campo o sea que él hizo el análisis ya como dice claro si vos lo compras la tenés que hacer previamente si vas a trabajar con animales conocerla la calidad que van a consumir ese agua de bebida los animales entonces bueno qué pasó nada tuvo que hacer toda una operativa grande de poder mezclar con otra otro tipo de calidad de agua porque nada los animales no querían consumirla y así que bueno nada eso le sirvió como experiencia para este año que pudo arrendar otro campo cercano de analizar antes de ingresar al campo todas las fuentes de abrevado disponibles dentro de ese establecimiento pero bueno siempre lo recomendable como dice Lalo antes de ingresar te recomienda hacer un análisis previamente Antonio dice muy bueno las presentaciones de ambos los felicita Julián Fuentini nos dice acá hay unas preguntas interesantes qué opinan del uso del conductímetro manual para la medición de sólidos de agua sólidos totales en agua y muchas gracias por la presentación excelente no sé Lalo vos qué opinás pero yo lo utilizando es otra es otra medición y tiene digamos otra interpretación y otros valores y todo pero es digamos otra manera de medir los sólidos disueltos y tendrá su rango de referencia y demás pero sí va va como piña como dicen ahora los chicos Patricio dice muy buena la charla muchas gracias creo también que a la geoeléctrica habría que darle más importancia en todos estos trabajos una buena acotación ahí por ahí para sumar sí está bueno es mucho uno empieza a abrir el abanico pero sí hay cosas para hacer en calidad de agua no sé si por suerte o lamentablemente porque tenemos mucho trabajo por delante pero por otro lado el recurso hídrico en este país está muy poco caracterizado y bueno es cada vez más difícil poder porque vamos siempre atrás para cuando podemos hacer algo la calidad del agua varía bastante rápido porque el impacto que le metemos nosotros con los sistemas productivos y demás es bastante alto pero sí para hacer un montón gracias Patricio por la sugerencia y bueno queda anotado en la lista de pendientes en la lista sigue pendientes sí bueno por el momento más que agradecimientos no tenemos más nada recuerden todos que la charla quedó grabada está siendo grabada y que va a quedar colgada en la página de Intagor de Nave de YouTube así que si quieren volver a verla o compartirla con algunos que se la haya perdido ahí pueden buscarla y leerla así que a todos muchísimas gracias Lalo muchas gracias por prestarte y seguirla a Cori gracias a ustedes chicos por la invitación y gracias a Cori también porque le mete muchísima garra y la verdad que esto de agua como todo lo que hace ella se lo cargó al hombro y lo sacó y lo llevó adelante y la verdad que sí por muchas Corinas más no gracias a vos también porque me permitiste perdón que te interrumpa pero me permitiste cuando caí con esa idea loca fuiste uno de los primeros que me apoyó así que igual igual que a Yelen que hoy no puedo estar presente porque surgió un problema con los animales así que fueron las dos personas que cuando les conté cuál era cuál era ni idea estuvieron ahí y ahí estaremos gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias gente buen fin de semana gracias buen fin de semana adiós